¿Qué tal amigos? El día de hoy quiero mostrarles el sensor TPS Este sensor está ubicado donde está el cuerpo de aceleración Ahí lo podemos localizar Este sensor es muy importante ya que controla las revoluciones en el motor de nuestro carro Así que muchas veces podemos ver que el carro está acelerado o está bajo en aceleración Y muchas veces se debe a que nuestro sensor TPS está mal Bueno ¿Qué pruebas vamos a hacer? Vamos a hacer una con el multímetro y vamos a hacer esta también Esta prueba consiste en que con el motor encendido desconectemos el sensor Quitamos el conector y si oímos un cambio positivo en nuestro motor Entonces de antemano sabremos que nuestro sensor necesita ser reemplazado Este sensor es 100% mejor reemplazarlo que limpiarlo Ya que cuando se limpia puede que quede bien Pero al poco tiempo puede volver a dar problemas Y podemos pensar que es otro problema el que tenemos Así que es mejor reemplazarlo Otra forma de poder probar estos sensores TPS Es con la ayuda del multímetro Lo único que vamos a hacer es ponerlo en la posición de 20K Aquí Y los vamos a estar probando Muy bien Aquí tenemos un sensor TPS Que es de 4 entradas Lo único que necesitamos para hacer la prueba Es estos alambres con estos clips de cocodrilo Y vamos a estar probando Bueno vamos a agarrar de un extremo a otro extremo Para ver la resistencia que tiene Bueno aquí lo tenemos conectado en ambos extremos Y nos está dando una resistencia de 3.88 Lo mismo vamos a revisar el cursor para ver Como nos está funcionando Ok amigos la resistencia en cada sensor puede variar Así que si ustedes ven que aquí me está dando 3.88 No quiere decir que el sensor de ustedes vaya a tener la misma resistencia Porque aquí tengo otro Y vamos a estar midiéndolo Y todos los valores pueden cambiar Por eso a veces es muy importante referirse al manual del fabricante Para que les de los valores de cada sensor Y de esa manera lo pueden hacer Bueno vamos a mostrarles la siguiente prueba Aquí ya vimos que tiene una resistencia Nos marca 3.87 3.88 la resistencia Ok amigos para la siguiente prueba Voy a poner el multímetro 20M Aquí Y vamos a probar Aquí está Vamos a usar este extremo Y vamos a estar usando Este otro extremo Así Ok amigos aquí ya vamos a empezar Vamos a suponer que Esto está acelerándose Y de hecho voy a poner el sonido Como que se estuviera acelerando un carro Para que ustedes se den una idea Como vamos a saber si el sensor TPS está bien Vamos a ver si los valores suben Suben Y no bajan O se detienen Entonces vamos a estar viendo Si el valor empieza a subir Aquí ya llegamos a aceleración plena O sea que podemos darnos cuenta Que el sensor si funciona También lo podemos hacer con el mismo 20K Aquí Lo vamos a probar Cambiamos de posición Solo que ahora Va a ser Hacia atrás Miren Así que Nos podemos dar cuenta que este sensor Está funcionando correctamente Ahora vamos a probar El otro sensor Tengo un sensor aquí de Tres conectores nada más Este es de cuatro Y vamos a probarlo Siempre con la misma escala de 20K Vamos a probar Vamos a ver su resistencia Ok Nos está dando una resistencia de 4.42 Como se puede notar Todos los valores van a cambiar En cada sensor Así que No deben dejarse guiar Porque hay más videos Acerca de como probar un sensor TPS Y todos van a mostrarles Es un valor diferente Por eso es necesario Referirse al manual del fabricante Bueno Aquí pueden Usar un desarmador O pueden usar el dedo Para poder revisar Si también Este sensor está trabajando bien Lo único que vamos a hacer Es cambiarlo Ponerlo Al otro extremo Al de abajo Ahí está Ahí vamos Ahí va Miren Lo estoy haciendo con el dedo Y ahí Excelente Bueno Entonces Nos podemos dar cuenta Que cuando le estamos probando Así Estamos viendo Como sube la aceleración Y de esa manera Nos podemos dar cuenta Así El sensor está bien Si al darle La aceleración Vemos que Quiere subir Y luego baja Entonces Podríamos saber Que el sensor TPS Está mal Ahora Todas estas pruebas Pues son Son buenas Son efectivas Si las hacemos Correctamente Pero Si no quieren complicarse mucho Pueden hacer La primera prueba Que les mostré Que es Desconectar este sensor Si les es complicado Revisar el sensor TPS Con un multímetro Entonces La prueba Más Conveniente Y fácil Es la que les mostré Desconectando el arnés Del sensor Y con el motor O sea En marcha Teniendo el motor Prendido Vamos a escuchar Si hay algún cambio Positivo En el motor Entonces Sabremos de antemano Que es nuestro sensor TPS El que está mal Ok amigos Eso ha sido todo Espero que les ayude La información Que les he dado Como siempre Les invito a que se suscriban A que comenten Y nos vemos Hasta la próxima Más información Más información Más información Gracias por ver el video